Buenas noches. Encabezando esta actividad en esta noche, está la Presidenta de nuestra Academia Dominical de la Historia, la Doctora Mokien Sambel. ¿Quién les habla? El Mayor General Retiro, Doctor Rafael Pérez y Pérez, miembro correspondiente nacional. Damos las buenas noches. A los académicos de número, miembros correspondientes, correspondientes nacionales, colaboradores, invitados especiales aquí haciendo acto de presencia como familiares del Presidente Ramón Cáceres, Mario Emilio Cáceres, Manuel Cáceres Rodríguez, Manuel de Jesús Viñas, Ramón Cáceres Lurillón, entre otros familiares. invitados todos, profesores, profesores, estudiantes. Con el tema, el Gobierno de Ramón Cáceres y la Construcción de la Modernidad, expondrá su conferencia el licenciado Dante Ortiz Núñez, miembro correspondiente de la Academia Dominicana de la Historia. Dante Ortiz Núñez, nació en Ciudad Trujillo, en ese momento, de nuevo, hoy, Santo Domingo, él vino en el 1957. Estudió en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en la que obtuvo en 1985 el título de licenciado en Pedagogía, mención Ciencias Sociales. En el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, INTED, hizo una maestría en Educación Superior, mención Planificación Universitaria, 1986-1988. Y en la Universidad Iberoamericana, UNIBE, obtuvo un diplomado en Metodología de la Investigación Histórica, 1990-1991. En el Centro de Estudios de Puerto Rico y el Caribe, de San Juan de Puerto Rico, hizo una maestría en Historia de los Pueblos del Caribe, 1995-1996. Y tomó un curso para obtener un doctorado en Humanidades, mención Historia de América Latina, de la Universidad de Sevilla, España, Programa República Dominicana, 2000-2002. Además, ha tomado diversos cursos co-curriculares en el país. se ha desempeñado Ortiz Núñez como profesor de Ciencias Sociales, Economía y Geografía en la Enseñanza Secundaria y como Catedrático Universitario de Historia Dominicana en UNIBE, INTED y la UAS. Ha publicado diversos artículos y ensayos históricos en los periódicos Vanuaria del Pueblo, 1978-1981, La Noticia, 1984, Hoy, 1986-1992, Claridad de Puerto Rico, 1996, El Nacional, 1998, y en la revista MacLeod, 2001. Fue colaborador en la redacción de los textos de Ciencias Sociales, 6, 7 y 8 de la Secretaría de Estado de Educación, 1996 y autor del ensayo Los orígenes de los caminos en América, publicado en la revista La Rábida, España, 2006. Actualmente, es profesor en la Escuela de Historia y Antropología de la UAS, fue director del Departamento de Investigaciones del Archivo General de la Nación y, como señalamos, es miembro correspondiente nacional de la Academia Dominicana de la Historia. Trabaja en su tesis doctoral para la Universidad del País Pasco, España. Señoras y señores, como ustedes, el licenciado Tanto, la importe y se fue la importe. ¡Vamos! Muy buenas noches Distinguida doctora Luquín Zambén Distinguidos amigos señores familiares de Moncáceres gracias por obtener al llamado de la academia para que nos acompañaran en la noche de hoy sobre este tema que a mi entender es trascendental para la comprensión de los procesos históricos de la República Dominicana en primer lugar se discute en la historiografía moderna si todas las llamadas dictaduras del siglo XIX tienen igual características y se ha llegado a la conclusión por lo menos en el cono sur de que existen dictaduras modernizantes y no tengo la intención de entrar en un recorrido histórico de todo lo que ha pasado en América del Sur pero sí en República Dominicana en primer lugar lo que concuerdan los historiadores en llamar a la primera república que es del 44 hasta la anexión difícilmente pueda tener el perfil necesario para ser catalogado como un Estado puesto que la inestabilidad económica y militar además de las acciones autoritarias estamos en la presencia de una sustitución de los elementos que constituyen un Estado moderno luego atravesamos el periodo de la dominación extranjera del 61 al 65 y al recuperar la soberanía formal entramos en un proceso que ha de durar hasta finales del siglo a mediados de esos treinta y tantos años se plantea la inversión de capitales procedentes de Puerto Rico pero sobre todo de Cuba por efecto de la guerra de los diez años y de Estados Unidos que con la llegada con el advenimiento del Partido Azul en el año 1879 con el perón a la cabeza en Puerto Plata comienzan a gestarse las disposiciones administrativas a los fines de crear un Estado moderno sin embargo el capital extranjero aliado en este momento de los productores de tabaco de los productores de cacao pero tabaco fundamentalmente y los nuevos productores azucareros van a presionar el ejercicio político de la República Dominicana a los fines de que se creen las condiciones para superar el caos que mantenían los caudillos en República Dominicana antes de la guerra restauradora registramos aproximadamente 40 40 caudillos 40 generales y después de la guerra restauradora más de mil estamos hablando de un hombre con perfiles guapo armado seguido por varios individuos que lo elogian hasta en sus metidas de pata y este caudillo va a caracterizar un momento fundamental de la historia dominicana desde la guerra restauradora hasta el advenimiento de Gregorio Luperón al poder es un periodo de caos de inestabilidad política pero también es un periodo en que comienza a gestarse las relaciones capitalistas de producción en la sociedad dominicana de manera nadie se le ocurre hacer inversión en un escenario caracterizado por el desorden político-militar a donde la fuerza laboral no pueda concurrir a su lugar de trabajo donde no esté garantizada mínimamente las condiciones para la producción y la circulación de la mercancía y donde las autoridades oficiales del Estado no puedan imponer un orden que supere el desorden de los caudillos reinantes en esa época vamos a ver cómo esa articulación de la alianza de los capitales nacionales y extranjeros presiona y esa presión se traduce en que los gobiernos del partido azul van a hacer todo lo posible por crear las condiciones mínimas que ellos aspiran sin embargo esto se salda en un fracaso y viene la autoridad de Ulises Heró que protagoniza la primera dictadura modernizante de República Dominicana ¿por qué modernizante? porque es una dictadura que aspira a crear las bases mínimas para que funcione la legalidad al margen de que Lilith la respetara o no para que funcione las inversiones la circulación de las mercancías la circulación de la fuerza laboral y en consecuencia dejemos atrás lo que es el precapitalismo que ha caracterizado a República Dominicana hay un avance con los gobiernos azules hay otros avances materiales con la dictadura de Heró pero se trata de una integración autoritaria no una una modernidad surgida de procesos institucionalizantes no lo era ni la legislación ni la práctica cotidiana de los funcionarios y por consiguiente cuando el presidente Ulises Heró fue ajusticiado y sale de la escena de los vivos simple y llanamente retorna el caos de los caudillos ese caos desde la muerte de Trujillo el intento de prolongar la dictadura sin el presidente a través de Figuereo más tarde la corta estadía de Vázquez la elección de 1899 y la victoria de Juan Isidro apuntan uno suponía en aquel entonces por lo que se lee en un periódico fundamental escasamente conocido entre nosotros llamado el nuevo régimen que esas aspiraciones de la intelectualidad y de la gente común que escribía en la prensa era portadora de la ideología del progreso una ideología donde los hijos de las personas con más nivel socioeconómico mandaban a sus vástagos a Europa o Estados Unidos veían todos los avances que se estaban registrando y desde luego como cualquiera de nosotros aspiraba a retornar al terruño y hacer lo mismo tener una academia de ciencia tener parques nacionales tener parques zoológicos tener universidades etcétera etcétera así se medía sin entender no podían entenderlo que detrás de todo eso se ocultaba una larguísima acumulación originaria y capitalista de capitales desde el descubrimiento de América la formación del sistema colonial y desde luego dentro del sistema colonial la trata negrera y el comercio triangular que duró más de 340 años y que permitió a los inversionistas europeos acumular ciertos niveles de capital que a su vez le van a permitir a los distintos estados la formación de los estados modernos cuando hablamos de estado moderno estamos hablando de una categoría fundamental de la sociedad capitalista moderna es como el estado se relaciona con la sociedad civil como el estado construye una disciplina social a través de las fábricas porque el obrero no puede estar haciendo cualquier cosa el día anterior tiene que descansar tiene que recuperar la fuerza tiene que estar en una parada de un tren tiene que abordarlo llegar a la unidad productiva y eso requiere no solamente de una disciplina personal sino de su entorno que es la familia estamos hablando de disciplina social en ese nivel y otra disciplina que viene por la escuela y otra disciplina que viene por los agentes comerciales que en su competencia natural tienen que reglamentar el comportamiento de cada uno a los fines de obtener las debidas ganancias que provienen del comercio de manera que el estado se erige el estado moderno en epicentro de la regulación de las relaciones de la disciplina social en la sociedad hay otro elemento básico que es la materialidad estatal el estado se hace presente en la sociedad civil a través de la construcción de a través de la construcción de un orden donde las personas ven diariamente al estado y este queda legitimado por la cantidad de obras y servicio que hace al servicio no ya de una clase dominante directa como ocurría en la etapa precapitalista sino a través de servirle directamente a la sociedad aunque le siga sirviendo indirectamente a los grupos económicos dominantes entonces el hecho de que el estado no tenga esa presencia cotidiana a través de servicios públicos y a través de la materialidad estatal es uno de los rasgos que explican el siglo 19 dominicano y en muchas otras sociedades latinoamericanas a partir de determinado momento el estado deberá fraguarse una independencia económico financiera y esa independencia económico financiera le ha de llevar a romper sus vínculos directos con los grupos dominantes y así lograr una autonomía política relativa respecto a esos grupos dominantes si no logra eso decimos que estamos en presencia de el poder propiedad a donde los grupos económicos que más gravitan en la sociedad tienen un peso tan alto en la sociedad en el estado a partir de la cuantía de sus riquezas vamos a ver que con Moncáceres a partir del 12 de enero de 1906 la república dominicana es un país sui generis a donde los vicepresidentes se sublevaban contra los presidentes como fue el caso de Horacio Vázquez pero también donde el presidente Felipe Morales Languasco organiza una conspiración militar para deponer al vicepresidente porque entendía que tenía mayor cuota de poder que él lo que se expresaba en la distribución de los cargos burocráticos del estado así la cosa se levanta en arma se cae en el caballo y la sublevación político militar de Morales Languasco en alianza con Desiderio Aria no propone el congreso inmediatamente movió todos sus resortes lo declaró fuera de ley convocó a una reunión y designó al presidente al vicepresidente como presidente por abandono del cabro de Morales Languasco en este primer momento tenemos una situación que muchos han condenado se trata de que la línea era un centro de sedición político militar de robo de ganado a los fines de hacer los trastrueques hacia Haití y acumular en la medida de los rociños bueno pues Moncáceres se enfrentó a esa situación y le puso fin a los actos políticos militares con una drasticidad que los que vivieron en aquel momento saben que pronunció una frase se le atribuye vivos ni los lagartos y puso punto final a la sedición y comenzó a construir un orden que en la medida de sus posibilidades va a terminar sentando las bases para la modernización del estado dominicano que han de continuar los interventores del 16 al 24 y que continuó Trubillo y también Joaquín Balaguer por ejemplo la capitalía la lucha de distintas provincias por establecer cuál iba a ser la capital se movía entre Moca Santiago y Puerto Plata porque porque los grupos dirigentes de esas provincias pretendían competir con la capital porque para ser capital tiene que ser un punto político administrativo tiene que tener conexiones con las distintas regiones del país y era verdad la capital Santo Domingo no nació en esas condiciones pero resulta que esos puntos de vista somos extractados de la evolución político institucional y jurídica europea no en América Latina puesto que a la luz de los trabajos sociológicos respecto a las capitales de Latinoamérica la mayoría fueron decretadas por la administración colonial antes del siglo XIX inclusive el siglo XVI y XVII de manera que tendríamos que buscar otros paradigmas para hacer el análisis de cuáles son las condiciones que debe reunir un punto geográfico para ser considerado capital del país el caso es que la comunicación en aquel entonces era vital observe ingenio San Luis la primera carretera pasa por San Luis sigue hasta Boca Chica y luego sigue hasta San Pedro eso no puede ser una casualidad ahí es donde están las unidades productivas fundamentales y la comunicación el transporte se está inclinando para darle facilidad a la fuerza de trabajo ir a esos puntos y a su vez para la ampliación del mercado interno que es una cuestión fundamental en la creación de la modernidad un comerciante lo que llamaría Roberto Casar un burgués consignatario compraba 40 pares de zapatos en las antillas menores digamos encurajados y duraba un año para venderlo porque la venta es en cabotaje alrededor de la isla o en una recua de mulos al interior entonces construir caminos vecinales construir carretera es una cuestión de primero orden y Cáceres tomó el conjunto de medidas necesarias con ingenieros para unir el seibo con la romana santo domingo con santo cristóbal vías férreas estaban diseñadas y los he encontrado informaciones no tratadas por historiadores que yo sepa ¿verdad? porque aquí hay mucha gente investigando y un un ingeniero puertorriqueño otro norteamericano asociado con dominicanos estaban en los procesos de expandir las vías férreas y junto a ella entonces estamos hablando de la ampliación de los intercambios comerciales eso ocurrió en Europa antes de la modernidad en el periodo de la edad moderna pero en América es hipertardillo de toda manera lo que inicia Lilis tiene una continuación estratégica con Cáceres pero estamos hablando de la materialidad estatal donde el Estado invierte y se hace presente en el seno de la sociedad grandes yo no tengo la intención de leer esto que tiene 44 páginas esto es parte de mi tesis en la Universidad de Sevilla pero puedo esto tiene 105 pie de estoy hablando de 105 citas el conjunto de vías de comunicación permitiría construir la territorialidad el vínculo del centro político administrativo que es la capital con las distintas regiones y sus regiones eso lo inicia Lilis y ustedes ven el impacto que tiene en el desarrollo del Cibado en el desarrollo del comercio Sánchez en la Vega y luego la Vega Puerto Plata aunque el tramo de la Vega a Santiago nunca se construyó ahora el epicentro de las inversiones en materia de comunicación será la capital por eso para mi tiene un gran valor el conjunto de esas iniciativas porque no estamos trabajando en una un gobierno unidireccional sino un gobierno que ataca todas las ramas de la modernidad a un mismo tiempo sería posible terminarlo tenía que iniciar invirtió y estamos que no le quedó más remedio que la firma de la convención de 1907 se intentó en el 3 y se intentó en el 5 ahora cuando eso es ratificado por el congreso norteamericano y por los respectivos congresos latinoamericanos eso sirvió para la enmienda plan en Cuba y otro tanto en las mismas condiciones yo diría neocoloniales vamos a quedar a donde el aparato recaudador del Estado que es epicentro de su independencia queda en mano de un poder extranjero un poder extranjero que dice que la administración que por cierto llegó a funcionar en este edificio estamos hablando 5% de los ingresos totales para la administración 50% para autopagarse la deuda que la San Domingo Improvement Company había comprado a un pool de agentes en Europa y desde luego lo compró aumentando los intereses y asignándole al presidente solo el 45% y de ese 45% en ningún momento podía hacer uso de los mismos sino estaba autorizado por la legación norteamericana entonces perdimos el aparato recaudador perdimos la soberanía nacional y en consecuencia caemos en la condición porque no era propiamente un protectorado sino una neocolonia en esas condiciones lo que la administración que se dio acá en términos comparativos con la que dio a partir del advenimiento del primer presidente en Cuba puede decirse que salvó a la larga a República Dominicana de esos niveles de inversión y de control de la sociedad como ocurrió en Cuba con los capitales norteamericanos yo diría que antes del advenimiento del partido azul al poder en el 79 fue bastante radical en sus distintos pronunciamientos individual de la intelectualidad que lo integraba como de personas que escribían en los periódicos de la época después de hacer el intento de derrocar a Lilis el presidente Jiménez esa conspiración que se llamó Delfanita aquí se produjo una reflexión diagnóstica de lo que necesitaba el país y eso lo hizo Grullón ese Grullón va a ser un diagnóstico sociopolítico de la sociedad dominicana y al mismo tiempo va a mandar va a ser un listado de las cosas imprescindibles para salir del estado de estancamiento eso es una carta que se le envía a Cuba y eso está publicado eso nunca se aplicó sin embargo usted puede ver la composición del programa de gobierno ejecutado en cinco años por Moncáceres y está la mayoría de las cosas propuestas por Grullón en ese documento de manera que estamos en presencia de una administración que por primera vez planifica lo que se va a hacer respondiendo a un diagnóstico social de las condiciones generales del país por primera vez en la historia dominicana estamos hablando de escasos recursos como siempre pero de manera crítica por la situación derivada del convenio del 7 ahora las tareas que emprendió Cáceres llaman la atención porque ando buscando cosas que nos permitan comprender la trascendencia de lo que hizo el gobierno de Cáceres legisló sobre las migraciones el comercio internacional la cámara de comercio la crianza de animales las relaciones diplomáticas la inserción del país en el contexto internacional con acuerdos bilaterales y multilaterales y la deuda pública regularizó los días feriados y los horarios de trabajo introdujo soluciones de continuidad en la administración de estados que nunca antes se habían llevado a cabo Cáceres prestó atención a las minas a las granjas de escuela a la instrucción particular y pública a los límites fronterizos debo decir que encontré treinta y tantos decretos de Cáceres uno de ellos estableció que se convirtió en ley más tarde estableciendo la dominicalización de la frontera de manera que eso que usualmente se atribuye a Truvillo es una continuación de las medidas estratégicas que tomó Montcáceres legisló sobre las marcas y patentes vale decir que tomó medidas tendentes a fomentar la producción agrícola minera apícola y apoyar la industria ligera encontré una proliferación de información sobre con el gobierno de Cáceres el primero que rinde que permite a los distintos funcionarios hacer estadísticas de lo que manejaron en el año y de las posibles ganancias a fin de año y todo eso está en el Archivo General de la Nación bajo su administración se organizó el cuerpo diplomático y consular ustedes saben que existían las cinco secretarías y uno de esos secretarios a lo largo del siglo XIX hacía la función de canciller ahora se regula en su totalidad la administración judicial se legisló sobre los objetos arqueológicos sobre pasaportes solares y terrenos del Estado sanidad farmacopea como puede constatarse se trató de una gestión que supera las anteriores medidas de los gobiernos de todos los gobiernos anteriores aquí paso a hablar de lo que ha sido una recoprencia en la historiografía dominicana de condenar la convención de 1905 sin embargo en esta academia contamos con la heredia presencia de Jaime Jesús Domínguez que ha hecho un formidable escrito sobre la deuda entre el periodo de Ulises Cerro y el periodo que estoy tratando eso se publicaba en la revista política teoría de acción cuando andaba cerca colaborando con el profesor Bush para 1906 el primer reglamento de ceremonia diplomática y en el 10 la ley de organización diplomática se establecen misiones en Cuba Venezuela México Estados Unidos y la Santa Sede y en el 10 se coloca a República Dominicana en el Congreso de Viega todo esto estuvo en vigencia hasta el 16 cuando se produjo la intervención norteamericana en el 10 se dictó una ley mediante la cual la Guardia Campreste igualaba al alcalde pedáneo eso es solo un tema de la historia de los guardas campestres en República Dominicana que no hemos tratado pero que tiene información de cómo operaba el control de la vida cotidiana en la época colonial que pasó bajo los años de la era de Francia en Santo Domingo bajo la abominación haitiana y cómo eso va perfilando una ley que finalmente sale a la luz bajo el gobierno de Cáceres y que entra inmediatamente en vigencia y sobre esa ley operará Trujillo la ley 47 474 sobre colonización agrícola en la frontera que declara de utilidad pública todos los terrenos colindantes con Haití nosotros estamos hablando del 7 es decir de haberse cumplido otra cosa sería el panorama que estaríamos viviendo en las presentes circunstancias pero debo decir que en el 34 Trujillo dictó la ley 758 que modifica y amplía esa que he citado anteriormente de manera que lo que se hizo en frontera tenía un antecedente y antes puesto que en 1850 y tantos se había establecido la frontera como prioridad para la accionar del Estado pero daba la debilidad y las luchas que se llevaban a cabo frente eso no se llevó a cabo la constitución del 7 crea la Secretaría de Agricultura e Inmigración Frank Baez Ever nuestro colega de la universidad que murió reciente es un especialista en estudiar los distintos momentos de República Dominicana para el diseño de leyes y el fomento de la inmigración deseada porque no es cualquiera es una inmigración blanca puesto que en aquel entonces predominaba el racismo y se entendía que una inmigración proveniente de Europa era portadora de civilización en tanto que expresamente se ha referido que los llamados etíopes había que controlarlos para que no ingresaran en el país he visto en algunos documentos hablar de cortadores de caña haitianos en el siglo XIX y quisiera decir que eso no corresponde a la verdad histórica porque los cortadores de caña del siglo XIX primero fueron dominicanos una crisis en los precios internacionales de las ondas y luego cuando entra la tiempo muerto zafra y tiempo muerto los dominicanos dicen pero ven acá yo no puedo romper mis relaciones con la tierra para dedicarme al trabajo proletario asalariado porque y en la época del tiempo muerto entonces los cortadores de caña fueron fundamentalmente de las sandillas menores no sé como habiendo tanta documentación histórica que avalan esto hay personas que pretenden cuestionar si aquí viene haitiano es de manera individual pero no traído como se traerá a partir del 20 los primeros haitianos que vinieron acá vienen porque en el 14 y fue ocupado militarmente y entre otras razones para evitar que siguieran emigrando hacia los Estados Unidos y nosotros en el 16 de manera que también tenían a Cuba y tenía a Puerto Rico desde la guerra de 1898 en ese contexto histórico hicieron lo que le daba la gana y es en el 20 cuando comienza la mano de obra cristiana a fluir hacia la República Dominicana por eso antes se hablaba de la emigración deseada Frank Baez da abundantes informaciones de cada momento en que entraron los españoles los chinos los árabes hasta gitanos y otras nacionalidades en la constitución del 8 se atribució al Congreso la facultad de crear y suprimir Secretaría de Estado el mismo IVA configurándose como Estado a lo largo del gobierno de Cáceres estamos en presencia de un gobierno de un Estado fomentalista para suplir la debilidad de los inversionistas dado el carácter pre-moderno vale decir pre-capitalista que tenía la formación social dominicana y a pesar de que vamos a tener en esa formación económico-social el componente modernizante de los capitales norteamericanos ese es básicamente el extranjero puesto que puertorriqueños italianos y cubanos formaron familia y terminaron saldando la cuestión siendo dominicanos o inmigraron a nuestro país con su familia se asentaron aquí y nunca más volvieron pero los norteamericanos si mantenían su condición de extranjero y de administradores criollos esto es en el 8 se establece el recurso de casación y se asigna esa función a la suprema corte se publica el boletín 1 del poder judicial en el 9 se legisla por primera vez sobre las instituciones bancarias de manera que si estamos hablando de banca estamos a excepción de un trabajo que tiene el profesor Julián Amadeo Julián que habla de la banca en la época colonial eso es un caso excepcional en la historia dominicana por primera vez estamos aquí porque estos bancos Moliere francés durante la dictadura no funcionaba propiamente como un banco independiente dado a los vínculos que tenían y de manera compulsiva a los empleados para que ahorraran aquí estamos frente a un banco de verdad fruto de la expansión de las actividades comerciales y las actividades comerciales señoras y señores están ligadas a la ampliación del mercado interno de manera que si tenemos eso es porque la dictadura de Julián y la administración de Cáceres están trabajando para desbloquear los múltiples bloqueos que tenía el Estado dominicano para constituirse en una sociedad moderna Franco ya Pons ha hecho la introducción de un texto creo que financiado por Codetel pero un texto fundamental donde se habla de las el siglo XX dominicano donde se ve el avance en las importaciones nosotros vamos a vivir una etapa semejante al resto de América Latina en ese sentido bajo la administración de Moncasa puesto que en toda América Morena como le solíamos decir antes hay inversión de capitales pero para crear la infraestructura para que esos capitales funcionen fue ministerio endeudarse y el crecimiento de la deuda la encontramos en Cuba con un historiador español que ha estado varias veces en esta academia y acá con el profesor Jaime de Jesús Jaime de Jesús presenta una continuidad de los distintos préstamos de las distintas negociaciones que van a terminar en la convicción pero así sea un 45% del total del ingreso estamos en presencia de una disponibilidad que no siempre tuvieron los presidentes anteriores salvo cuando hacíamos préstamos a las llamadas juntas crediticias que funcionaban en algunas comunidades del interior por eso cuando hablamos de banco estamos hablando de un estadio de desarrollo que nos permite entender que República Dominicana había despegado en lo que en aquella época se llamaba la idea del progreso la ideología del progreso era que teníamos que imitar a los países centrales través de Europa o los Estados Unidos entonces nuestros visitantes en esos lares quedaban impresionados por obra pública pero no podían entender lo que ocurría en la fábrica no podían entender cómo se dio la acumulación primitiva y la acumulación capitalista en el marco de las sociedades coloniales y cómo esos países civilizados detrás tenían una estela de crímenes que faltarían 20 tomos para contar lo que fue el tráfico negrero primero hacia Europa y luego hacia América y luego a fines de 19 la recolonización de África Asia y Oceanía para el 9 decíamos que teníamos una ley la ley en el 11 la ley de partición de terreno comunero en el cual se superan por primera vez los mercedes reales y los amparos reales otorgados en la época de la colonia ya eso era un imperativo superarlo porque el capitalismo tenía la necesidad histórica de romper los vínculos entre los trabajadores el proceso de descampesilización usted diría una revista que publicó eso que salió en 3 de 9 y era un artículo blanísimo sobre los procesos de descampesilización en el corte de carne y los procesos de recampesilización algún día te espero que volvieron a volver porque se aplican perfectamente ella no se encuentra pero yo estoy aquí para recordarse en el 9 la ley 4914 sobre aranceles de importación y exportación con 12 artículos y 1200 pájaros y 32 reglas es considerada como es en la OEA la más completa y detallada de las legislaciones que se hicieron para proteger crear el marco jurídico en el cual se estaba desarrollando el capitalismo dominicano se amplía con ella y se regula el aparato excavador sin el cual no podíamos en ningún caso hablar de estado moderno yo no quiero cansarlo por todo esto sobre todo que esto está destinado a ser publicado en el boletín de la academia y en consecuencia yo paro aquí abro un paréntesis de preguntas y les pido que se remitan al boletín de la academia para conocer el conjunto de todas las cosas que es en este trabajo muchísimas gracias tiene la primera pregunta bueno tengo varias cosas la primera es que me acuerdo de lo que tú dices que yo he tenido hace 30 dos cosas varias reflexiones no me quedó claro lo de el entienda a plástico y los de 1907 porque el entienda a plástico muchos años entonces porque tú dices que hubo dos partiendo de partiendo de de tus rápidas observaciones puedo tomar como conclusión que los momentos donde hubo desarrollo de la modernidad en la historia dominicana fueron para regímenes represivos Lilis que cuando comienzan las primeras inversiones en ferrocarriles telégrafo teléfono luz eléctrica etc y yo bueno eso está documentado yo lo tengo en el libro se hablaba después de Trujillo que trató de desarrollar aún más ese proyecto de modernidad y por eso le llaman a uno que fue una dictadura más completa porque la de Lilis fue una dictadura así con el caso de este de este trabajo y con tu tesis yo creo que la familia Cáceres va a estar muy contenta porque de los hay muy pocos trabajos que ven a Mons Cáceres como un protagonista de la modernidad a partir del Estado y lo reconozco autocríticamente en alguna cosa que yo he escrito que hasta tu mismo nosotros te acuerdas él me respondió uno de unos artículos que yo hice donde yo asumía una serie de postulados donde decía que él para poder lograr cierta estabilidad económica y política tuvo que utilizar el aparato represivo e imponer lo que le llaman algunos teóricos una dictadura creo que va a ser muy interesante la hipótesis que tu manejas aprendí muchísimo de las cosas que tu señalas y ojalá que la tesis sea ampliamente difundida porque es un periodo de la historia que se conoce muy poco te felicito por haber seleccionado ese tema no me quedó claro porque tu no mencionas el tema del dólar el tema de la dependencia porque el momento histórico de de Mons Cáceres es distinto al momento histórico de la iglesia la expansión del capitalismo todavía no había un dominio del expansionismo norteamericano cuando termina la dictadura el gobierno norteamericano es dueño prácticamente del país en términos de mercado de capital financiero etc pero me sorprende que tu no tu no lo mencionas ni de esos playas no sé si va a responder inmediatamente y brevemente por cuestión de que hay más yo pienso que la doctora Sanben me ha hecho una observación que no es del todo justa porque durante la dictadura de Ulises ya los capitales norteamericanos controlaban más bueno de 1893 en adelante ya controlaban más del 80% del comercio importador y exportador de República Dominicana que antes se estuvo dirigiendo a Europa y pasó abruptamente a ser dirigido a los Estados Unidos controlaban el monopolio de la entrada y la salida de mercancías y personas al país a través de un barco de una empresa llamada Klein tenían el control de los préstamos que le habían comprado y eso lo mencioné a un pool de entidades europeas y eran los principales productores inversionistas en el área azucarera de manera que esos cuatro elementos pienso que en los últimos seis años del gobierno de Ulises son suficientemente ilustrativos de que el imperialismo norteamericano tenía suficiente presencia en la formación social dominicana no hay que olvidar que se trató de 12 años y estamos hablando de los últimos seis de manera que gravitó suficiente de hecho Moncáceres es un gobernante modernizante desde mi punto de vista porque la mayoría en un artículo escrito por el profesor se decía decía él sostenía que lo que había ocurrido en Europa durante 300 años de distintos gobiernos autoritarios se vivió en República Dominicana en los 30 años de Turillo y podríamos modificar eso y decir bueno bajo Lilis una parte bajo Mon otra pero Mon era un tipo tan especial que Roberto Casar y el profesor que está que acaba de escribir un formidable libro sobre Ramón Cáceres era un caudillo anticaudillista yo quisiera narrar una anécdota que no está en mi ponencia Mon Cáceres conoció al que mató a su padre a Memé Cáceres y lo abandonó eso es suficientemente ilustrativo de su carácter puesto que ¿qué hacía con su holgante? visitando en Cuba vino aquí tuvo un amor con una sobrina de Lilis y se mandó para Cuba y allá lo mandó a buscar y lo metió preso y después un día lo vistió y lo puso saco y corbata y abusó porque le lo fusiló porque tú has tenido a la sobrina del presidente no le puedes hacer eso ustedes están viendo dos actuaciones diametralmente distintas y en este caso se trata de una sobrina y en el otro se trata de mi padre que no es cualquier cosa era vicepresidente de la entonces Moncáceres actuó en unas circunstancias históricas en que no había otra forma puesto que había una presión de los capitales para que se sentaran las bases del orden y el progreso y esas bases de orden y progreso no fue posible construirle en un gobierno propodemocrático como el gobierno del partido azul del 79 usted no tiene que ver lo que fue capaz de hacer le dije otra y lo de la invierta atrás que es una pregunta fundamental yo digo yo estaba haciendo una comparación la mayoría de los gobiernos latinoamericanos centroamérica México y el Caribe y las antillas mayores estaban permeados por la presencia norteamericana en Cuba de manera directa y en Puerto Rico y ellos van a hacer la legislación y más tarde la van a hacer en en Haití y otro tanto acá pero que en Cuba la legislación permitió fue tan drástica que inmovilizaba a los gobiernos y permitió que el capital norteamericano controlara a la hora que llegó Fidel el 94% de la mayoría de las acciones extranjeras eso no ocurrió nunca en República Dominicana si fueron altas las inversiones pero nosotros tenemos un profesor de historia de economía allá atrás que ha inscrito dos ojos inmensos de la historia del desarrollo del capitalismo dominicano a donde están pormenorizadas las inversiones extranjeras en el país a lo largo de los 99 y en ningún caso llegan a compararse con los que tenían los capitales norteamericanos de esos bien si por favor nada más rápidamente allá atrás y después va el profesor brevemente por favor bien escúseme ya aquí el profesor escúseme ya la idea la idea de la que estaba realmente íntimamente en la personalidad de mi clase que quizás se puede generar todas las frases que se atribuye y dice yo seré el último presidente valdeteo de la República de la República bien por favor y después profesor doctor Dante Ortiz lo felicito por su conferencia que evidencia un gran dominio de ese periodo tan crítico y tan importante de la historia dominicana como fue el gobierno de Montcáceres y su afán de modernizar y crear un estado y una economía nueva en la República Dominicana es necesario reconocer desprendimiento y buenos sentimientos en Ramón Cáceres incluso hay una frase lapidaria que la historia recogió cuando él dice quiero ser el último presidente machetero que gobierna la República Dominicana en cuanto a lo que usted dice de las providencias gubernamentales que se tomaron durante ese gobierno y la abundante legislación que se creó en todos los sentidos usted no cree que eso se debió fundamentalmente a que ese gobierno tenía un super ministro que se llamaba don Federico Velázquez que era el que dirigía todo el el andamiaje gubernamental y técnico que se creó desde el poder gracias yo quisiera en mi exposición apartarme de anécdotas puesto que la República Dominicana durante décadas casi un siglo ha estado tratando a Ulises que no uno de los gobiernos más importantes como si se redudece anécdotas y no quiero creer en eso porque mi un mal mi buen presidente lo es por sí mismo tiene que tener un equipo y el equipo de Moncácer simple y llenamente era formidable el que mata o uno de los que interviene en el complot para matar es hijo de un funcionario pero no de cualquier funcionario de un funcionario de primera categoría que se ocupa de los asuntos internacionales había una visión social y técnica del trabajo al interior de ese equipo que cada uno tenía un área más allá de lo que le consignaba su función administrativa nosotros estamos en presencia de un gobierno que fue una dictadura porque los capitales requerían paz y orden porque sin paz y sin orden no voy a coger el riesgo de invertir capitales porque ese capital tiene que procesarse tiene que haber una producción y como no quisiera hacer comparaciones pero desde el 66 hasta aproximadamente el 66 o 76 vivimos en una época de terror en República Dominicana donde no se podía bajar al mar y la gente que había invertido en restaurantes presionó porque ese terror había que superarse la burocracia cívica y militar que ejercía y se benefició y acumuló desde el Estado bajo ese terror ya entró en desfase por eso decimos que el gobierno de Balaver había adoptado el modelo así también podríamos extender esa frase a los últimos desde el 94 cuando Lilith hace un convenio con Estados Unidos que margina a la burguesía europea de los negocios en República Dominicana quien está al frente de esa conspiración en América un gran exportador hacia desde Montecliti hacia Europa que lo es Juan Cidro y Mén y Juan Cidro es el que vincula a Horacio Vázquez y a su vez Horacio Vázquez amó yo le recomendaría una excelente conferencia dictada en Mocca por el profesor Bosch llamado Mon Cáceres el Tiranicida donde está todo esto de muy bien planteado y recuperando las anécdotas e integrando a algún sistema a la luz de lo que hacía Bosch de explicación de los hermanos históricos Lili rompió con su base de apoyo cuando hizo ese convenio y esa ruptura de su base de apoyo tuvo que poner en movimiento fuerzas sociales que se dieron afectadas con el cambio del comercio hacia Europa hacia los Estados Unidos y eso va a terminar creando las condiciones para su asesinato y es según Cáceres a lo largo este libro que es un libro con muchas anécdotas de Troncoso Sánchez llamado Cáceres ese libro a pesar de que se le ha criticado mucho ese es un libro bueno un libro con información un libro que permite recrear históricamente al personaje creo que yo lo he hecho y he tomado muchas informaciones de él Moncáceres todo el tiempo tuvo más personalidad político militar más capacidad de negociación y más capacidad para la guerra que su líder Horacio Vázquez pero muchísimo más y hay sospechas de que ese Horacio Vázquez que era un formidable tigre la Virgen de la Altagracia con Palma con Chiva tuviera al tanto del complot que finalmente llegó la vida de la Moncácer o sea no me puedo detener en anécdotas porque prefiero la sustitución de esto por elementos socioeconómicos que permitan una aproximación de que las dictaduras no obedecen al perfil de un individuo aquí había un reclamo de un gobierno fuerte para superar el caos político-militar de los caudillos y esos caudillos se resucitaron tras la muerte de Lili y tuvieron a cierto diablura y esa fue la revolución de la unión que llevó a Felipe Morales al poder y de esa alianza Calo Morales Calo Felipe Morales Morales Languasco entonces ahí llega nuestro personaje a la comisión de ese presidente pero un sacerdote comparado con un hombre que tiene está curtido en las vidas militares no podía con él el peso de la personalidad de Moncácer Monterio plantea al interior de ese equipo se discutía de cosas pero antes de aprobarse yo tengo un listado de enormes de cosas aprobadas surgido de ese equipo de trabajo pero antes había que discutir con él y se desecharon muchas cosas que no iban en la línea de la construcción de la maternidad por otro lado ese texto no está acabado eso fue una tesis para graduarme en maestría ni en Sevilla Sevilla acabamos todo y yo voy a sacar distintos capítulos para ser reestudiado y replanteado en este mismo escenario muy bien profesor yo soy José Vázquez que habló del texto del que se plantea el licenciado Dante Ortiz por el modelo anticaudiquista y desarrollista del presidente de Moncácer de 1906 a 1908 lo que quiero es poner el énfasis en dos cosas solamente sin entrar en omisiones ni en controversia porque me parece que el espacio no tiene mérito para eso no lo amerita ni el tiempo pero si quiero poner el énfasis en dos cuestiones que señalaba Dante Ortiz lo primero es la conexión que establece entre Lilis y Cáceres respecto al diseño de un modelo estratégico que conduciría necesariamente hacia el desarrollo como una demanda indispensable que implicaba las necesidades capitalistas que superasen el mercantilismo que predominaba de alguna manera como modo de producción había un concierto de modo de producción uno subordinado y otro ya el capitalismo sin embargo emergía como el modo de producción dominante pero bien es cierto y ahí quiero poner el énfasis hay un enclave hay una conexión ahí en el diseño estratégico de un modelo que garantizase la superación del atraso de las relaciones precapitalistas de producción pero y aquí es donde está el quid del asunto que para pues abonar en honor a la verdad histórica y para ilustrar sobre ambos regímenes ambas fueron dos dictaduras pero no fueron iguales y eso puede ser objeto de debate eso debe ser discutido en parece Lili fue un tirano Lili fue un députa más Ramón Cáceres fue un dictador constitucional Ramón Cáceres fue un dictador liberal y las fuentes y las fuentes no dejan mentir que es un dictador liberal bueno sobre la base en que se sustente el liberalismo ya uno puede deducir que es un dictador liberal pero Ramón Cáceres no era un tirano no era un déspota no ha andado buscando a sus enemigos incluso y aquí concluyo porque no es prudente que nos entendamos en esto lo que pasa es que justamente por su exceso de liberalismo por su permisividad él fue asesinado porque el mismo que lo mató a él Luis Tejera junto con Chotín y con Luis Felipe Vidal el líder del partido legalista ese Luis Tejera luchó por asesinar a su presidente a Carlos Felipe de Morales Languaco y Cáceres lo impidió sin embargo hizo caso omiso a sus amigos que le decían al oído ese muchacho te va a matar por los celos que despertó el hecho de que en lugar de elegirlo a él se creía con los méritos suficientes por encima de Alfredo Victoria el sobrino de la dio Victoria que fue a la a la jefatura de la comandancia de la comandancia de la comandancia de manera que son cuestiones que que bueno que la ponemos sobre el tapete para que sigamos fomentando la investigación y el debate muy bien si si por favor comentario o pregunta brevemente muy brevemente en primer lugar dar las gracias a la academia dominicana de la historia y al exponente Dante Ortiz y a todos ustedes por la asistencia a la academia por haber convocado con ese tema de interés para el país y claro para nosotros pero fundamentalmente para el país que sin lugar a duda ha sido muy interesante y muy y muy preciso muy muy cierto Ramón Cáceres su éxito se inicia con la muerte de Ulises Heró y su gestión como vicepresidente como de la lenguaje y como presidente en sustitución de él lo ayudó enormemente sus condiciones humanas proveniente de una familia de muy buenas condiciones y formador también de una familia de ese tipo lo ayudó a su temperamento sin lugar a duda fue un gobierno que ejerció plenamente la autoridad pero en beneficio del país fundamentalmente lo ayudó también rodearse de una serie de personas de muchas condiciones de capacidad intelectual de la época y de condiciones humanas muy buenas se citaron dos hubieron más incluso algunos que fueron presidentes de esta academia y otro más don Pipi cuando lees otro cosa escúchame fue muy selectivo en su en su composición de gobierno de de ministros y de funcionarios y fue innovador porque se actualizó incluso lo que quiso decir a Món Cáceres Rullón con el asunto de que el último presidente Machete Rosería pregonó mucho que los próximos gobiernos debieran ser o debían ser personas como Peinado los Pancho Pancho Peinado y Pancho Enrique que finalmente Pancho Enrique la ejerció aún fuese provisionalmente y don Pancho Peinado Francisco J. Peinado que fue un hombre prominente de la época que participó con él la convención dominico americana que se ha criticado en parte fue una de las cosas que más lo ayudó porque contribuyó a organizar su gobierno en el área financiera lo mismo la pacificación de la línea noroeste quien fue el caudillo que creó más problemas en este país de Siderio Arias conspiró contra Morales conspiró trató de conspirar contra Moncáceres pero no pudo y conspiró y tumbó a Jiménez siendo ministro de guerra esos fueron los caudillos de la época uno de ellos prominentes y es lo que José Vázquez Romero señala con énfasis en su importante e interesante libro que a propósito lo que no lo han leído es bueno que lo leen de Siderio le murió con otro guillo en el 30 21 porque Moncáceres le pidió que no agitar en su gobierno y él se fue a Puerto Rico de Siderio me repite eso eso fue uno de los grandes logros de Ramón Cáceres en cuanto a a su desarrollismo y específicamente el ferrocarril que sin lugar a dudas se inició se le dio mucho éxito en el gobierno de de Rojo él dejó contratos hechos aquí en él se refiere el puertorriqueño era cubano marín dejó el contrato de Santo Domingo a Romana y a la parte del sur del país lamentablemente la muerte de Cáceres todos ustedes como historiadores conocen ya lo desastre que hubo Juan Bosch es uno de los que lo define mejor tenía tres años y se recordaba de el desorden que se produjo aquí después de su muerte ahí está la historia cuatro presidentes no pudieron vino el gobierno de Jiménez lo tomaron y vino la ocupación americana y los americanos fueron continuadores de las horas que inició Ramón Cáceres y Trujillo lo mismo reitero el agradecimiento que nosotros la familia que vinimos un grupo por aquí nos sentimos muy satisfechos por los logros de Ramón Cáceres que en su gobierno lo hemos visto en diferentes libros de autores nacionales y extranjeros y eso nos hace sentir muy satisfechos muchas gracias y felicitaciones gracias gracias muchas gracias antes de finalizar pasar al brindis vamos perdónenme ese es el bastón aquí se quedó porque el también que se despegó donde dice RC lo dejó en Monteplata en el club los tres amigos y cuando lo hubo ahí me gustaría entregarlo a Lucero allá en Monteplata muy bien ahora mismo ahora mismo gracias aquí autenticar la pieza autenticar vamos a anunciar cinco modelos para las gracias se lo agradezco profundamente al nombre de toda la familia principalmente de los que estamos aquí en presente que los que estamos aquí somos nietos y vinietos porque los vinietos se han ido incorporando precisamente en el grupo de la familia o toda la familia a través de la fundación presidente Ramón Cáceres y del museo a mantener viva la imagen de nuestro vuelo lo estamos haciendo eso conlleva sacrificio pero lo estamos haciendo con mucho gusto y yo quiero aquí también aprovechar ya finalmente con la entrega de este batón que se va a poner allá en el museo y también hacer mención de lo que quiso al principio decir la presidenta de la academia la diferencia que tuvimos en aquellos escritos hace varios años fueron muy fructíferos porque de ahí vino la buena relación con ella y también definitivamente desde lo que se ha hablado aquí ella lo dejó entrever en aquellos artículos gracias muchas gracias anunciamos las actividades de la Academia Dominicana de la Historia para el 7 de marzo a las 8 de la noche estas actividades en el sector de Barahona serán aquí en la sede en la sede tenemos la conferencia diplomático de consecuencia Ebeneser va a ser primer diplomático afroestadounidense por el licenciado Christopher Thier diplomático de carrera con el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América sábado 10 de 9 y 15 de la mañana a 3 de la tarde sede de la Universidad Católica Tecnológica de Barahona Ocateba seminario de Historia Local Economía y Sociedad de la región suroeste siglo XVII y XX más información llamando a la academia se puede obtener hay un autobús como está más lejos hay para 6 del archivo que hay que pagar 500 pesos porque 500 porque les habla de todo el bueno es menos así que por favor tienen que pagar para reservar su dinero que los niños no se sufren en la academia que los niños es por nada miércoles 14 8 de la noche sede de la academia como señalamos la conferencia de la historia dominicana vista desde la diáspora doctor Edward Paulino profesor asistente del departamento de historia de John Jay Collex el CUNY becario del programa Furbrick y el miércoles 21 a las 8 de la noche sede de la academia la conferencia Juan Pablo Duarte en informes secretos por quien les habla el mayor general doctor Rafael Pérez y Pérez de esta academia la academia también ofrece el curso uso de fuentes en la investigación histórica la duración del 7 de marzo al 2 de mayo del 2018 8 semanas 23 horas de 3 de la tarde a 6 de la tarde el costo 4 mil pesos por persona será aquí en la sede ese curso ahora 4 mil pesos eso prácticamente es nada pasemos al brindis por favor muchas gracias por la asistencia gracias a la familia por venir gracias